No sé si me dejaron pasar adentro ¿No vas a decir? No sé si me dejaron pasar adentro Si, te dejan Si, te dejan ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Si, te dejan ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Vas a ver! ¡Va! A ver Ahí, el Gordini El Gordini La ganó La ganó La ganó Esa fue la ganó ¿Puedo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!